¿Qué es lo que pude calcular aproximadamente? Un pozo muy muy lindo Así que vamos a ver si es cierto Que salen las grandes carpas Que dicen que hay en este lugar Cualquier captura se la voy a estar mostrando En lo que sigue el video No te lo pierdas A mi uno es que les quiero apresurar nada Ni hablar al pedo Pero acabo de tener dos toques en la caña Que está con maíz puesta Fueron dos Tukituki Porque ya con su alcanza para que un pescador se ilusione Y tenga ganas de sacarlo ya Así que bueno Esperemos que no sea puro espamento Y que salga Yo se las muestro si se debe a clavar la carpita Esa ven Esa que está ahí Es la que está picando La del medio Así que bueno Esperemos, esperemos, esperemos Bueno amigos Estamos con la primera captura del día ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Achar los dios con la tienda más acá Pero no puedo firmar Ufff Bueno La saqué Perdón amigos que no filmé la pelea y todo eso Pero estuvo muy, muy complicado Les comento por qué Ahora les corto el video Necesito cambiar de cámara para atrás Así que Ahora les voy contando qué es lo que pasó La saqué Acá la tengo Ahora les muestro y les cuento cómo fue Lo que pasa es que me pica en esa cañita que tengo ahí La tenía acá Al lado de esta acá Mirando para allá Ven Para allá La bocha es que ahí tengo como una casita Ven Y un alambre La carpa Fue bastante inteligente Y se me fue metiendo Para allá Y Tengo tanzas muy fines Y Hubo que prepararla igual Hacia el fin y al cabo no se cortó la tanza Pero se me había envuelto toda en esa La curvita que hace Ahí la El mirador ese que tengo ahí Así que ahí les muestro la captura Y los dejo con la devolución Bueno gente ya Ya no me voy virgen Así que Estamos terminando ya Muy lindo día La verdad hermoso No fue la gran Pesca Pero La que salió fue hermosa Y la pelea que dio Fue impresionante Porque tener que pasarlo por atrás De eso fue genial Una lucha muy complicada Con el pez Así que Vamos a estar un rato más Ahora les quiero mostrar Que he estado usando de carna En las cañas Tengo tres tipos de líneas diferentes Una clásica Una con maíz Y otra Un invento medio raro mío Que todavía no salió un carajo Con eso Pero Vamos a ver Falta un rato todavía Así que estamos contentos Esperando que pique otra vez Otro carpita Una gente acá Estaba con Todo el equipo Tenemos Utilizando ahora mismo Lo que sería Maíz al natural Podrido digamos Está fermentado Dos semanas en agua No más No le eché nada También Mix Que fue con lo que salió Esta Esta carna negra Tiene un feeder Con mix Ahí esa Que acá va a tener Un toque Tomás Espero que se dé otra Está bien lejos tirada Para allá Tenemos la del medio Esa La amarilla Y negra Con maíz Este que les dije Tiene una sola línea Con maíz Nada más Que es un anzuelo Y nada más Así que Pero el maíz Si no se va Es muy complicado Tiene que haber Muy mucho pique Y esta está con la línea Que tiene un resortito Estos Miren Uno de esos resortitos Tiene Más chiquito Es un feeder Muy chiquitito Nada que ver Con estos Por ejemplo Que le entra muchísimo Más harinado Pero Y tiene Una caída De un anzuelo Solo un anzuelo Que es con Está con maíz Así que vamos a ver Hasta ahora Ganando el mix 1 a 0 Qué hermosa llevada Que tuve En esta caña Espero poder filmar El pique en vivo Pero la verdad Fue muy Linda la llevada Tengo anzuelo grande Capaz no haya sido Tan grande El pescado O Qué sé yo No se clavó Pero qué linda lleva Esta está con la línea Rara esa Que les decía Que no pescaba Un bujador Acá Bueno Vamos a ver si sale Ahora Espero que Que se ve Vamos a ver Yo les dije Que estaba picando Yo les dije Que estaba picando La segunda del día Tenemos la segunda del día Es muy Muy difícil Pescar Acá se me van Todas para allá Todas 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 Lo del otro También me hizo lo mismo Ahí si la pueden ver Ahí Está muy oscur Pero Linda cárpita 3 kilitos Top 4 La capturé Ahí está la línea rara Que le la llevo a pescar Bueno Miento Si si pesca Vamos a proceder A hacer la devolución Ahora mismo Así ya La dejo libre Me canso Pero Acá tengo La carpa En el Le diría En España Saco de retención Así que No le quiero Molestar más Ya los dejo Con una fotito Y la devolución Me canso Trepando todo Por ahí Hasta Es complicado Saco una carpa No cualquiera Se me va a la caña La carpa Y ya Ha dado una pelea hermosa Muy lindo Bicho Mire lo que es Hermosa Así que Como se lo merece Esta y todas las otras Se va para el agua Salud Recuerda la puerta La carpa recién salió con esa línea Tenemos el plomito, el resorito que les mostré hace un rato Acá tenemos el mix Y el anzulo, ahí es como un feeder Norcomunicorn, nada, es con el ¿Cómo es? La brazolea más larga, bastante más larga Queda muy lejos del anzulo Es como para tener el anzulo un poquito más alejado Del cebadero Y, ¿funcionó? Mejor de lo que esperaba Así que, bueno, dale para adelante Y dale que va Bueno chicos Antes de continuar el video quería decirles que Mientras espero que pique otra carta Tengo esto, ¿sí? Que es el reel del sorteo para que nos llevemos a los 500 suscriptores Es una forma mía de darles las gracias Por estar suscrito a mi canal Darme su apoyo y Seguir uno de mis videos Así que, desde ya, mucha suerte a todos Vamos por la segunda captura de la tarde Así que, nada El reel está nuevito Lo usé yo un par de veces, como tengo estos tres Son las cañas que uso siempre, digamos Este me queda medio albicio en casa Pero está nuevo Se los mando hasta con la tanza, ¿eh? No cualquiera Así que, nada Suscribite Dale, aboré Bueno gente Ya estamos al final del día Todo está cayendo la tarde de esta noche Son como las 6, 6 y media de la tarde No me fijen No importa La cosa es que quería hacerle la despedida ahora Antes de que se termine de anochecer Y después No se vio mejor acá Así que Bueno, muy linda pesca Muy lindo día Algunos pejarreis chiquititos Así Con la mujer rarita estaba ahí Saqué 3 3 saqué Acá están Para que Tengo la cámara delante Esa Ahí va Bueno No me digan que soy un asesino Por tirar Sacar Matar esos pejarreis chiquititos No Los uso de carna Así que Saqué 3 Los tengo ahí Los voy a guardar para la próxima pesca Así que espero que les haya gustado el video Que tengan muy muy buena semana Muy buenos días Muy buenas tardes Noche Lo que sea No miren No se olviden de suscribirse Al Tuvieron las cañas Que todavía le hacen toquecitos A la que se me Les mostré recién Pero bueno No pasa nada No pasa nada Así que Suscribanse Y los dejo Que tengan muy muy buena jornada Buen pique Hasta luego